A ver, sí, 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 tiene... Me pone... Sí... Tiene una explicación, que no vaya con camiseta interior y con esta chaqueta tan rara. He grabado la intro a la vez del vídeo ayer y el de hoy y no me gusta repetir vestimenta el mismo... O sea, dos vídeos seguidos. Aunque luego me tiré una semana sin ducharme, eso es otro tema. Y no tenía otra cosa alrededor y digo, pues me pongo... No lo hagas, no... ¡Ah! ¿Alguna vez vosotros habéis sentido esa sensación de quedarte solo en una partida de Fortnite? Esa sensación de presión, de que todos tus amigos te están observando. A veces dándote ánimos y otras deseando que mueras para seguir jugando ello. Y dices, joder, si yo me hiciera esta partida, si consiguiera la victoria magistral es que me comerían los... Pues esto precisamente es lo que vais a ver en el vídeo de hoy. Bueno, no la gan... Bueno, os dejo con la duda. Guiñándole ojo, ¿eh? Últimamente mucho. ¿Qué pasa? Que así ligas tú, ¿eh? ¡Así ligas! A nadie. Y además en un modo de juego que te dan escudo al eliminar. Muy buenas compañeros, ¿cómo estáis? ¿Bien la técnica? Para la siguiente parte de la intro me voy a poner las gafas sin cristal y sin una pata. Porque como sabéis colaboré con Borderlands 3, 2K, subí un gameplay con Ampeter, Vicente, Giorgio... Y volveré a subir el juego cuando salga el 13 de septiembre. Pero es que esto lo voy a hacer porque quiero. No es ningún contrato ni nada. Pero es que me apetece porque me ha parecido Didi, divertido. Como sabéis, Fortnite ha sacado una colaboración con el Caos, con Mayhem, con Borderlands 3. Y resulta que Borderlands 3 está en la misma Epic Store. Esto significa que si os pilláis el juego, hacéis la precompra antes del 13 de septiembre, podéis meter un código de creador. Y bueno, pues que yo no iba con ninguna intención aquí, ¿eh? Con mi código, primo. Ah, y otra cosa. Si os pilláis el Borderlands y no os dio tiempo a pillar la skin en Fortnite, os la regalan, ¿vale? Aquí en esta imagen os lo deja bien claro. ¡Pero bueno, el caso! ¿Por qué estoy haciendo esto? Han sacado tres trailers de Borderlands 3 que muchos estaréis pensando... ¡Qué pereza! Yo quiero ver la partida. No, en serio, no lo metería en este vídeo si no me pareciera muy gracioso. Solo he visto uno, ¿vale? Vamos a hacer un reaccionando rápido y os dejo con el fornique. Está claro que no tienen que decepcionar o me reventáis la cabeza. Duran 30 segundos. El típico spot, anuncio que saca un juego. Es Call of Duty, saca a la gente disparando. Es FIFA, sabe que saca a la gente jugando a fútbol. Sale Borderlands 3, top 5, budget del verano de estilos de fashion. 3, 2, 1. Y vemos que empieza el anuncio como con vestidos y ropa. Como si fuera el típico anuncio de Zara. Pero de repente te rayas un poco. ¡Por la p*** cara! ¡Por la p*** cara! Me parece uno de los mejores spots que ha sacado un juego. Y ya evidentemente se mete en el gameplay y en los gráficos característicos de Borderlands. Hola, guapa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me cago en... Bueno, bueno. ¡Puedo! My game es caos. De ahí la colaboración de Fortnite. Y bueno, está hasta en el banner. Let's make some my game. Vamos a por acá. Ideas creativas para una fiesta en la piscina. Las bebidas y tal cual pascual. Vaya, fiestas se están montando. ¿Qué he visto ya este veranito? Pero bueno. Súper bien hasta que pareces. Es que me hace muchísimo. Vale, este ha sido un poco flojete. El último tiene que molar, sí o sí. ¿Cómo escoger el champú correcto para tu pelo? Ojo, eh. Este es el mejor sin duda, tío. Parece el típico anuncio de champú de L'Oreal. Y venga, vamos a hacer un poquito... ¡Eh, deja calma! No, este sin duda es el más impactante. Aunque las cinemáticas son las mismas, que son así cosas impactantes del juego. ¡Súper! ¡Mock that noggin! Me ha llegado hasta un WhatsApp. Y otro. De lo rayado que estoy. En fin, amigos. No os quiero entretener más. Lo he hecho porque quería. A lo mejor no lo ha hecho nadie. Gracias a nadie. Espero que os hayan gustado los trailers. Noto de que hacerlo bajo promoción. Si me gusta un trailer... ¡Pues os lo voy a enseñar, coño! Vamos a reaccionar a... ¿Queréis que me tire el vídeo reaccionando a trailer? Que te haya la partida, por dios. ¡Señorillo! ¡Vamos! Chavales, caigo lo que hay diciendo en esta posición, ¿eh? Vosotros ya... Chavales, voy a caer en esta casa y que sea lo que... En esta casa conmigo, conmigo ya, escuadrón. ¡Vamos a morir todos! No sé dónde se ha ido el azul, la verdad. ¡Se me ha muerto que vivo! ¡Se me ha muerto que vivo porque soy... Porque siempre se muere, tío. El malo, tío. ¡Joder que te flamenco! No le puedes hacer nada. Más rencor que una tija. Es que deberíamos ir a matar ya a Greventa. Se pega a todo el mundo. Es tontería lo que voy a armar. Espera, pillo. Se cofre ya hasta que estima el sotan. Un poquito de paciencia. Atentos, atentos. Atentos los triples. Atentos los triples, Andrés. ¿Es terrible? ¡No, tú! El malo no lo ha visto. La que headshot me ha dado un ladiguel, tío. Te hace para reivirme, ¿eh, David? ¡Vente, vente, vente, vente! No, no dispares. Qué tan pillado, tío. Me quedan de dar un liguelazo. Sube izquierdo. Te viene otro minigun. ¡Hostia! ¡No! ¿Qué dices, tío? ¿Cuánta vida se ha quedado? Me gustaría saber. ¡Uno de vida! Esto es el karma. ¡Hijo de puta! ¡Andrés, ¿estás? ¡Andrés, Andrés! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha super pesado ya. Vale, aquí sí que se me da mal caer, ¿eh? Voy a esta casa. ¿Alguien puede venir conmigo a esta casa? ¡Mira, mira la gente que bien cae, tío! ¡Qué buenos son, tío! ¿Qué dices? Vale, ojo que nadie me... ¡Mira, mira, mira! ¡No me la han quitado! ¡Tío, coja todo de un comprobado de arma! ¡Me voy a morir, tío! Por mi invierte tormentas. No por otro, sino por el mío. Donde estoy yo hay tres chavales. Ah, estoy muerto, tío. Hay mucha gente, tío. ¿Por qué te das por la izquierda en lugar de por la derecha, tío? Es que cuando Greg me ha dicho que había gente ahí, me he motivado, ¿sabes? Digo, voy para... Pero hay mucha gente ahí, ¿eh? Ah, es que no lo he visto en ningún momento. Es que no lo he visto en ningún momento, tío. El pavo que, de nuevo, no había cargado en la play, ¿tú qué? Es que a Peter dando vueltas y el pavo justo en su espalda en todo momento. ¡Qué p*** de mierda, tío! Es que lo has visto en el final. ¡Claro, tío! No había dado tres escas. ¡A dos! No me hace ni p*** de gracia. Con la sensibilidad, uno, girando así. No me hace ni gracia. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Parque, parque, parque de una, parque de una. Vale, no llego, no llego, no llego. Dos, primera casa, primera casa. Ya está, me voy a ver el Sabotín, chicos, lo siento. Vale, me quedo en la hamburguesa. Chao. Vale, me despido al Sabotín, Wissampeder, Vicente. Me lo ha quitado, tío, me lo ha quitado en el último momento. Váyate la marinera. De Grefg está más muerto que vivo y lo sabe, además, que es lo peor. Mira mi vida. Brother, Vicente, vamos ya, vamos ya. Si no tengo ni una sucia escopeta, me refiero. Me encantaría matarte, tío, a nivel de quilearte. Vale, voy para allá, de Grefg. Te ayudo. Un poquito de escudo menos. Estoy entrando, ojo. Ojo. Me lo creo, que mueres tan bueno. ¡Cómo es tan bueno! ¡Oh! Leo, Leo Messi. ¿Digas que te ha matado el Leo Messi del Fortnite? Ya te he vengado, brother, tranqui. Para eso estamos. Fíjate, voy a hacer todo posible para reanimarte y, yo qué sé, tío, que estés pronto con nosotros. Gracias, tío. Empieza ya, ve a la furgoneta, directo. Pero por aquí, en medio, del tirón. Sí, del tirón y a la furgoneta. Mira que no tengo buenas experiencias, ¿eh? Cuando me dicen que reanima a la gente, pero voy a intentarlo por ti. Ahí, no, no, no dispares. Siempre entra que reanima. Pero ponte detrás, hijo. Ponte detrás. Viene a por ti. Yo creo que me está viendo. Silencio, silencio, silencio. Ojo. Sabéis, 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 sabéis cómo me tapa el f***o árbol, hermano. Sabes, sabes, hermano. Me va a ver un daño por la rampa. Uy, 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 uy. Por la rampa te da, por la rampa te da. ¡Oh, estoy! ¡Mungral, mungral! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Mungral mis cojones, tío, con la combate. Me quiere hacer un replay, es muy friki, eh. Me quiere hacer un replay. ¿Le pongo una trampa? ¡Vale, rapida! ¡Buena, gente! Gente en la colina. Arriba, arriba. Colina. Colina con arbusto. Voy para allá. A mí me da igual de todo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Llego. Una, dos y tres. Estoy. Está a la izquierda, Peter. A la izquierda, allí. Lo marco. Me ha dado un hecho. Me ha dado un hecho, ha saltado. ¿Cómo hacé? ¿Cómo hacé? Me ha dado un hecho. Me está ruseando, me está ruseando, tío. Silencio, silencio, silencio. Silencio, silencio. Silencio, me quiere caer a aparecer. ¡Mantan el cubo! ¡Colo de la escalera, mantan el cubo! ¡Friki de ni... ¿Quién te ha matado? En serio, no me lo creo. Bueno, nos ha humillado. Vale, ala, 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 ala. Escóndete, escóndete. Voy a volver, voy a volver, voy a volver. Voy a utilizar. Ala, 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 lo que ha hecho este tío. Lo que ha hecho este tío. Lo que ha hecho este tío es una locura. Chavales, voy a por él y tengo la táctica definitiva. ¿Dónde está aproximadamente? ¿Está ahí abajo, abajo, abajo tu tío, abajo tu tío, abajo tu tío. ¿Ahí? Sí, ahí. ¿Es este pavo? Sí, no. Sí, no. ¡Oh! ¡Oh! Revítale, 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 revítale. No tiene nada. ¿Te veo? ¡Tú, sí, tú, sí, tú, sí! ¿Has matado, mis amigos? ¡Tú, tonto! ¡Tú, tonto! ¡Friki! ¡Jueando solo contra la squad! ¡Gilip... ¡Tarjeta con lanzadera! ¡Ten iniciativa! ¡Tú puedes hacerlo! No me ha salido. ¡No me ha salido la lanzadera, voy! ¿Cuánto me quedan? ¿10 segundos? Llegas a pillarla. ¡Ahí te ha trampas! ¡Ahí te ha trampas! ¡No, no, no! No le da tiempo. No le da tiempo. No le da tiempo. ¡Oh! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Es un genio! ¡Madre mía, bro! ¡Let's go boys! ¡Every fucking boon job! ¡Sin Vicente eso está ganado! Vamos a demostrar que Vicente resta y no somos uno. Vamos a demostrar que tú y yo somos un dúo... ...imparable. ¡Brother, brother! Hay gente aquí. Véralo, véralo. Véralo, véralo. A verle dos, a verle dos. Pero disparale que está en el aire. Ni una bala, eh. ¿Qué es esto? Ni una, eh. ¡Madre mía! ¡Va blanco, va blanco! Yo tengo dos balas de escopeta, estoy jodido. ¡Madre mía, tú! ¿Dónde me he metido? ¡Me he ido, me he ido! ¡No, no, no! ¡Es un trío, es un trío otaku! ¡Vete, vete, 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 vete! ¡Vete a yo qué sé! ¡Vete a donde tú puedas! ¡Nos vamos mierda! Estoy aquí. Ya no tengo salvatoria. Pero no te preocupes. No me pillan, no me pillan, no me ve, no me ve. Hostia, hostia, la lanzadera. No me ve, no me ve, no me ve. Soy invisible. ¡Usa la obra, usa la obra, usa la obra! ¡Usa la obra y vete! ¡No me ve, no me ve, no me ve! ¡Soy inven... ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Aaah! ¡Noooo! ¡No! 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 Vale, aquí no me matan. Pero estoy super... Que no te matan, van a ir a rematarte como nunca nadie te ha rematado, chaval. Mira, 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 mira. Ni cuña, estoy sin asegurado. Me ha pillado, 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 tío, me ha pillado. Twitch hunting. Otro Twitch... ¡No creo! Vale, madre mía. Deiref está jodido. Deiref está pensando un poco qué hacer. Sí, por aquí, bro. Está jodido, eh. ¡Hostia! ¡Hostia! La jugada de 3.000 de inteligencia. Comenzó toda la tormenta y morir en ella. Bro, ¿y si pilló tu tarjeta y te reanimo? Bro, pilla mi tarjeta, pilla mi tarjeta. ¡No me lo creo! Mala hierba nunca muere, es el demonio, Peter. Nunca va a morir. ¡Genshit! ¡Viva la Genshit, hostia! Puedes hacerlo, puedes hacerlo. No van a ver, cuña. Está usada, está usada. Ya nada, se está cargando. Le falta un montón, se le acaban de usar. ¡No, no, no! Aguanta, a lo mejor un minuto, a lo mejor un minuto puede ser. No, 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 no da tiempo. Eso va más lento que mi culo cagando, te lo digo. A mí te no da tiempo, eh. O sea, yo creo que a veces hay que sumir las cosas, tío. No, 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 le da tiempo, le da tiempo. No, no, no. Así que da igual lo que intentes. Tío, por la mitad, tío. Es horrible, tío. No, tío, me duele. Me jode. Todo a mi colega, eh. No, es que le queda más de la mitad. Bueno, TheGrefg. TheGrefg en solo versus squad. Vamos allá. TheGrefg en solo versus squad. Ojo, ojo, ojo. Qué buena, bro. ¿Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado? Sí, sí, lo ha matado, lo ha matado, lo has tumbado. Materiales ya. Madre mía, a ver cuántos tienen. No me lo creo, no me lo creo. ¿Cuántos tenían? ¿No lo habéis tomado? A ver. Uh, nice. Hay un machado en el medio, hay un machado en el medio, bro. Hay un tío abajo, hay un tío abajo, hay un tío abajo. Desde la casa. Madre mía, madre mía. Tiene una escala muy buena, eh. Tiene una arriesgada más, eh. Tiene ese tío por la derecha, yo creo. Tormenta, no, tormenta, disparale ahora. Qué vergüenza. Faltan dos. Uf, qué blanco está, tío. Qué vergüenza. Uh, ha picado esa. Ah, solo quedan estos dos. Yo pide a Chucky rushearía el otro. No tiene curas, el otro está blanco, ¿sabes? No te puedes curar. Sí, por eso, por eso. Voy a ir. Ay, Dios mío, te crees. Me hicieron la que me era lógico. Está abajo. Yo pasaría, yo pasaría. Eso inventaría tiempo. Te viene el otro, te viene el otro y se va a aprovechar el otro. Cuidado. Cuidado, joder, joder. Quédate parado ya, tranquilo, tío. Tus materiales, mi crees. Atrás. Son del mismo squad, yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Madre mía, madre mía. Qué giro. Qué giro de 180 grados. Buenísima, ¿eh, bro? Me lo tumbaba todo, ¿eh? Yo intentaba tomarlo todo con la hoja. Está blanco. La tensión de eucalipto. Ahí te mía la tensión. Revienten, revienten el aire. Vámonos. 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 Hostia, p***. Estaba nervioso, tío. Gracias por ayudarme en las decisiones, tío. Buena, tío. Buena, tío. Para eso estamos, tío. Buena. Para matarnos. Estamos para ayudarte, joder. TIEMP. Ganp. 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 ho. ¡Suscríbete al canal!